Bueno, al fin una mujer, ¿cierto? Habíamos tenido por esta entrevista de hombre. Nos encontramos con Consuelo Martínez, participante de Sexta Constituyente en la lista Sexta Prueba. Sexta Unida. Sexta Unida, lo siento. Consuelo, ¿en qué nos encontramos? ¿Qué está sucediendo aquí en este acto, digamos? Bueno, hoy día aquí en San Fernando está el lanzamiento de campaña de Luis Orellana como alcalde y de los concejales que van apoyando su candidatura a la Administración Comuner. Y en eso, ¿cierto? Invitaron también a algunos candidatos constituyentes que simpatizaban con el programa de Luis. Y por eso no sé si alcanzaron a coparse con Rodrigo Cuncilles, que es candidato de nuestra lista, de la Sexta Unida. Consuelo, ¿cómo esta simpatía se traduce además en acuerdos programáticos, en trabajo conjunto, lo que va a ser este trabajo de estos candidatos constituyentes con los candidatos o esta propuesta política que tiene Luis Orellana? Efectivamente, la simpatía para nosotros va más allá de una simpatía que nos quedemos viendo, que obviamente existe. Pero la Sexta Unida siempre se ha acercado y hemos tratado de trabajar en los territorios con aquellas propuestas de administración que fijan a las bases como las protagonistas de las nuevas formas de gobernar el país. Y como nuestra apuesta es desde las bases, obviamente hay que tener cercanía con la administración local. Y en ese sentido, en este caso Luis, por ejemplo, sí adhiere bastante a nuestras propuestas, pero también hay más candidatos, incluso del propio San Fernando, que sabemos que adhieren también a las propuestas nuestras. Entonces no significa que es como que estamos con Luis Orellana. No, esto es una lista de constituyentes y hay que entender que el proceso constituyente es una cosa y que está de la mano, ¿cierto?, con las otras candidaturas. En esa diferencia que hace en el proceso constituyente como una cosa distinta, como un proceso político distinto, es que ustedes sienten la necesidad de ser independientes en este proceso, ¿cierto?, pero que pueden tener puentes con candidatos, en este caso de partidos políticos. Y un poco para allá va la pregunta, ¿por qué esta vez sí? Hemos escuchado muchas veces los partidos decir, esta vez sí, este candidato es bueno. ¿Qué pasa en esta ocasión que a ti te hace, digamos, confiar y participar? O sea, ¿por qué esta vez sí? No te podría contar yo porque nunca he sido como activa en un partido político. Pero, a ver, yo creo que esta vez sí, porque existe el proceso constituyente y legalmente se está dando la oportunidad de que se levanten grupos de personas candidatos independientes, ¿ya? Y tú no te puedes abstraer de la realidad local de distintos lugares, porque yo siempre he dicho, San Fernando, por ejemplo, tiene varias voces políticas, pero si yo me voy a una comuna como Paredones, las voces políticas de esas comunas más pequeñas corresponden justamente a partidos políticos. Que son las que la han ejercido en el tiempo. Las formas de hacer política en Chile estaban reducidas, ¿cierto?, a los partidos políticos. Entonces tenemos que avanzar en ese camino y en aquella medida que haya, por último, representantes de partidos, porque honestamente yo no creo en los partidos, pero que haya representantes de partidos que nos estén dando esa apertura, vamos a ocupar ese camino, vamos a ocupar ese espacio también, pero jamás abandonando este principio básico que es la independencia, porque el proceso constituyente le pertenece a la gente y la gente no nace militando en un partido político. ¿Se abandona el sueño de la asamblea constituyente con esto? ¿Tú crees que sí o que no? Mirá, yo no. Yo no lo abandono, pero sí hay una cuestión súper clara. Esto pudo ser una asamblea constituyente, aunque el papel no lo resista, si los partidos políticos hayan asumido que estaba solo en sus manos convertir esto en una asamblea constituyente. Entonces eso lo alfome, porque el papel permite eso, pero era una cuestión de voluntad política que lamentablemente no tuvimos, pero yo no la abandono. Sí, como te digo, yo lo aclaro básicamente porque en la lógica de campaña como que se resalta solo lo bueno, ¿cachai? Y no se dan estos espacios para decir, como te decía, falta asamblea constituyente o falta decir nuestras problemáticas no solo caben en un voto, es un camino, como tú dices, pero además hay que seguir avanzando. Exacto, es un camino, el 11 de abril es un hito y si descansamos en los resultados del 11 de abril, todo esto no valió la pena. Entonces tenemos que seguir avanzando independiente de cuáles sean los resultados, ya nos reconocemos en nuestro territorio y hay que seguir avanzando ese camino, hay que decidir seguir trabajando lo más unido posible. Yago Consuelo, muchas gracias chicos, nombre y apellido, Consuelo Martínez Peñalosa.